La plataforma a favor del centro de menores alerta del daño a la imagen de Paterna, pues según más de 30 colectivos se está lanzando el mensaje de que el municipio no es una ciudad solidaria. Paterna registra la mayor cifra de autónomos de la década. El número de altas en la seguridad social crece en más de un 16% y sitúa a Paterna a la cabeza en la provincia de Valencia. Ayer se inauguró un supermercado más y más en Paterna, junto al centro comercial Heron City, un establecimiento que dará servicio a los vecinos de las urbanizaciones colindantes. Paterna ya está en el monopoli. Los jugadores que caigan en la casilla número 240 de la nueva edición podrán admirar la torre y sus cuevas. Nos vemos el próximo viernes con más noticias aquí en Home TV, tu canal en Paterna. Que pases un buen fin de semana.